Buenas noches, vamos a iniciar, vamos a comienzo al ganamiento de esta noche, el año 4, 2019. Esta noche me enseñan a todo el santo mayor, saldiciendo a todos los hermanos a nuestra presentación en las pantallas de video. Vuelta con 4, 3, 6, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. ¡A sharing más! Bienvenidos la misma, bienvenidos al universo de tus emociones, al universo de tus emociones. sobrepasan el límite la energía musical se hace presente en este escenario sonido que pasa ya de las fronteras que pasa ya de las fronteras su concepto es oído es el sonido del barrio sonido machaca el mundo en el de si lo llegan a este movimiento 100% vital hecho en guerrero machaca ahora el mundo está dispuesto a hacer que pasan una experiencia inolvidable la luna sabanera todo lo perdido la luna sabanera todo lo perdido no me voy a morir mi vida en tu pelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!